Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina, oye... Vamos a platicar aquí desde la Jija del Maíz, un poco el aspecto de la soberanía alimentaria desde la visión de la población rural. De acuerdo con la Día Campesina, en el año de 1996, se dijo que la soberanía alimentaria tendría que ser el derecho que tienen los pueblos para producir sus propios alimentos en su tierra. Esto es, que campesinos, agricultores, hombres y mujeres de pequeña escala cuenten con todos los recursos necesarios para producir sus propios alimentos, tener acceso a la tierra, al agua, a las semillas. Para esto también se necesita de una reforma agraria. 90% de los habitantes rurales sufren alguna carencia social. 7 de cada 10 campesinos son pobres y tienen hambre o están en estado de desnutrición. Estamos hablando de un modelo que acaba con la soberanía alimentaria, con la diversidad cultural, la diversidad biológica de nuestras variedades. Por ejemplo, la del maíz, que es centro de origen. ¿Qué necesitamos? Un plan a largo plazo para que rescatemos al campo. Necesitamos fomentar la agricultura campesina, familiar y de pequeña escala, así como reservas estratégicas de alimentos. Necesitamos también presupuestos multianuales y no de corto plazo ni clientelares como los actuales y los que también la administración del PRI ha impulsado en más de 70 años. Necesitamos impulsar la producción campesina bajo principios de agroecología para respetar los derechos de la madre tierra. Necesitamos una moratoria al maíz transgénico y que detengan los permisos a la siembra experimental para que no lleguen a la comercialización. Estamos hablando solo de algunos de los aspectos de la soberanía alimentaria. Desde esta visión campesina, nos falta mucho recorrido en este caminar, pero por lo pronto hoy soberanía alimentaria es decir que sin maíz no hay país, es decir que Wirikuta no se vende, es decir que movimientos campesinos como El Campo No Aguanta Más de 2003 deben de ser emergentes y deben de confluir hoy todas las fuerzas en este resurgir y en este despertar de México. Necesitamos cuestionar a los candidatos en esta coyuntura electoral para saber si este programa o este proceso de soberanía alimentaria que tanto necesita el territorio rural, que tanto necesitan las organizaciones campesinas es una propuesta. El único que ha dado un antecedente de buena voluntad el pasado 10 de abril fue Andrés Manuel López Obrador con la firma del plan de Ayala. Los invito a participar, a retroalimentarnos en la página de la campaña sinmaiznohaypaís.org.mx En la página de Conoc, conoc.org.mx Mi tuit es arroba francia mexicana y pues nos estamos viendo y gracias a los de la cooperacha por darme esta oportunidad de participar una vez más y un saludo a todos ustedes. ¡Suscríbete al canal!